Música Amiga, amigo, me da mucho gusto recibirte en el programa de Juego de Alto Impacto. Te estoy transmitiendo desde Planeta 2013 y me da muchísimo gusto tener a este invitado especial este día, esta tarde de martes, para poder compartir con nosotros cosas extraordinarias. Me gustaría empezar con esta frase de Jason Kravitz que dice Sé infinitamente flexible y permanece en constante estado de asombro. Y bueno, no podría ser menos, dado el invitado que tengo esta tarde, Águila Real, como bien le dicen los ancianos de todas estas antiguas culturas. Platícanos, Fran, me da muchísimo gusto de verdad tenerte en este programa. Cuéntanos un poco de ti. Fran, ¿sí me escuchas? No te escuché lo último. Ah, cuéntanos un poquito sobre ti, por favor. ¿Me escuchas? Bueno. Simplemente una... Sí, sí, te escucho, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho muy bien, te escucho muy bien. Gracias. Cuéntanos un poco sobre ti, por favor. Francisco Aguilar Rodríguez, para servirles muy buen día, hoy y cada día de su existencia, con plenitud de energía, de alegría, de armonía, y de luz divina, porque es lo que somos, energía pura y fluida, todos los seres, y viviendo en un mar de energía, en donde todo y el todo es energía, y así vivimos, desde la visión de energía, y conectados al corazón, escuchando a nuestro corazón. Eso. Me encanta. Y escuchando a los corazones. Perdón, escuchando al corazón. Fíjate, me encanta mucho que, y te agradezco mucho la invitación, el haberla aceptado para todos nuestros radioescuchas que nos siguen por Planeta 2013, y justamente quiero compartirte a ti, amigos del auditorio, que el tema específico por el cual vamos a compartir un poco, es el tema referente a la salud. Ya varios neurólogos, ya te compartía yo, uno de ellos, por ejemplo, Villoldo, Permuter, están verdaderamente asombrados de lo que está sucediendo, cuando en un consultorio normal, en el tema de la salud, se están generando tantas reminiscencias en el tema de la salud, y ellos mismos fueron a, precisamente, a investigar qué era lo que estaba pasando con estos chamanes allá en los Alpes, y poder entender un poco qué era lo que estaban haciendo, precisamente, todo este manejo de energía, como bien nos decía Águila Real, cuando empezó el programa, abriendo el programa de esta manera, diciéndonos que todos somos luz, que todos somos energía, ¿cómo es que podemos utilizar, entonces, platícanos un poco, Águila Real, ¿cómo podemos utilizar la energía para poder estar en estos estados de plenitud, de salud? Cuéntanos un poquito, por favor. ¿Sí me escuchabas? La energía la podemos utilizar, sí, la energía la podemos utilizar, ajá, o conducir, en el momento en que estamos conectados a la misma, ajá, ¿sí? Tenemos nosotros un sistema bioenergético, sí, y somos una fuente de energía, ajá, y estamos conectados a la energía de todas las cosas y del universo a través de un tejido, una red de energía. Sí. Más bien, no es, ¿cómo conducir la energía? Porque esta podrá ser conducida en el momento en que estemos conectados a la energía, a nuestro propio sistema bioenergético. Ajá, ¿ok? Sí, dime, ¿tú sigues alguna técnica, algún procedimiento en particular? ¿A qué te refieres específicamente? Bueno, por ejemplo, cuando hay algún tipo de dolencia en el tema de la salud, cuando se presenta la enfermedad, ¿de qué manera se puede utilizar la energía para poder pasar de este estado de enfermedad a un estado de salud? No usamos el término de enfermedad. Ok. El ser se desconecta. Ajá. La energía está desarmonizada. Sí. Y todas las informaciones están desordenadas. Ajá. Y esto, desconexión, desarmonía y desorden trae caos. Sí. Y eso es lo que son, lo que ustedes llaman la enfermedad. Ok. Es, desarmonía, desconexión. Sí, es una desarmonía, es una desconexión. Esto me recuerda a lo que dice el doctor Bruce Lipton, que es un poquito como, por ejemplo, en el tema del cáncer en particular, si nos vamos para allá, está hablando de precisamente de una desarmonía dentro de todo lo que son las células, cómo se están percibiendo, como que hay un caos, esto mismo que tú estás compartiendo. Cuéntanos un poco más sobre esto. ¿Bueno? Sí. Parece ser que tenemos un poquito de interferencia, ¿es? Ok. ¿Estamos al aire? Sí. Ok. Bueno, mientras te voy a compartir un poco sobre el doctor Bruce Lipton, que hasta dónde llega esta implicación en el tema de la salud. Él dice, la actividad biológica y genética está directamente relacionada con la información procedente del entorno. Fíjate que entonces, a ver, a lo mejor estoy brincando mucho, pero bueno, déjame decirte, nosotros somos un balne de energía. Nuestros átomos son energía y esta energía también tiene una relación directa con la energía que está en el entorno. Nuestros genes, él decía, el doctor Bruce Lipton dice que nuestros genes se están como encendiendo o dejando de encender dependiendo de cómo es este entorno, qué es lo que está sucediendo alrededor, cómo estoy yo interpretando, otra vez, si traigo puestos mis lentes, estos lentes del gato que te mostraba yo hace un momento, va a generar por impacto este efecto dentro de nosotros, esta desarmonía de la que nos estaba hablando Fran el águila real respecto a toda esta información que está desordenada. Tienen que ver, ¿sí? ¿Ya estamos al aire otra vez? Ah, gracias, Kari. Entonces, vamos, no es la biología la que nos tiene como víctimas, no somos víctimas de la biología, somos víctimas de todas estas interpretaciones que estamos generando respecto al medio ambiente, porque precisamente estos genes están siendo activados o desactivados dependiendo de nuestra interpretación de la realidad. Entonces, nota cómo hasta qué punto tiene todo esto un efecto, tiene todo esto una implicación. Águila real nos estaba hablando sobre esta desarmonía, sí quiero insistir en esto porque, porque bueno, quiero decirte que no, no, a ver, los médicos en general, a todos ellos les mando un caluroso saludo, por supuesto un enorme agradecimiento cuando nos vemos impedidos por alguna situación emergente, evidentemente corremos a todos al médico, vamos y requerimos de una solución. No se trata de hacer a un lado la medicina tradicional, se trata de hacer una integración y de entender realmente, realmente quiénes somos y hasta dónde podemos incidir en lo que nos está sucediendo. Todo nuestro campo energético como lo estaba compartiendo Águila real es un campo vibracional, entonces cuando se genera esta desarmonía se generan síntomas que eso es lo que está sucediendo con una enfermedad que como bien lo dice, lo dijo él, para nosotros es una enfermedad, para ellos es una desarmonía, ver al cuerpo como desarmónico nos permite poder entrar desde, si tú te fijas, ya de entrada desde otra perspectiva, con otros lentes a trabajar esta realidad. Ahora me viene a la mente por ejemplo el tema de la salud propiamente hablando por ejemplo en la programación neurolingüística con algunos modelos que utilizan por ejemplo ya se me va ahora el nombre Richard Bandler y otros más donde de verdad me sorprende de manera real lo que sucede cuando esos lentes son quitados de la mente del que está padeciendo la enfermedad y como evidentemente se va generando una o se restablece la armonía dentro del organismo y se vuelve a recuperar esta salud por supuesto digo ya hablando por ejemplo en términos por ejemplo del estrés que estamos todos viviendo es un coctel en verdad es un coctel de todas estas adrenalinas que nos estamos tomando manejando estos lentes estos lentes oscuros que te hablan de la división que te hablan de la separación que te hablan de esa falta de perdón de esa falta de comprensión dentro de por ejemplo vamos si yo me voy al tema este de la aplicación mental hay una causa que está generando este efecto específico en cada una de las partes de nuestro organismo por ejemplo todo lo que tenga que ver con el tema de que haya alguna bolita tiene que ver con algún enojo algún enojo que estamos sustentando y que estamos dándole dándole el sí mucho hay que hacer en este tema creo yo y mucho para caminar desde 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 las dos ópticas la física newtoniana la física de la causa y el efecto la física de la materialidad la física que utilizan los médicos tradicionales para todos los procedimientos definitivamente se queda un poquito como a lo que voy se queda un poco como corta corta porque porque si nos retomamos ahora lo que es la física cuántica donde nos está diciendo que la materia es energía es vibración y que esta vibración está siendo generada creada y recreada precisamente por esta interpretación de la realidad por estos lentes que llevamos puestos por estos aprendizajes por estos programas pues imagina la la implicación que tiene todo esto pero pero bueno esa es la implicación pero también es la parte de si si yo soy la causa si yo estoy siendo la causa de mi enfermedad también puedo ser puedo elegir ser la causa de mi salud hasta 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 ese espacio te llevo tendríamos que trabajar todavía este tema de la salud para varios programas nos da yo soy Patricia Sandoval lamentablemente ya perdimos la comunicación con Águila Real me hubiera gustado un poco más que nos compartiera de su experiencia en el término de cómo es este manejo de energía pero creo que lo que nos dijo nos dijo nos abre todo un campo ¿no es cierto? este campo de hablar de la desarmonía si yo lo entretejo con lo que dice Bruce Lipton Bruce Lipton dice que la sociedad tal cual es como si fuera un organismo vivo es como si fueran esas células que estamos interactuando todos en desarmonía y cuando interactuamos en desarmonía empieza a surgir cómo lo hace en el cuerpo el cáncer lo mismo sucede para la sociedad entonces bueno pues es una invitación un poco como a echarte un clavado en todo esto y empezar un poco como a elevar la conciencia creo que no hay más viaje más interesante que podamos hacer podemos ir a la luna ya lo hicimos ya pusimos los pies en la luna pero cómo nos cuesta trabajo entrar a este viaje interno y echarnos un clavado en el viaje interno ahí es donde está la conciencia y ahí es donde está el enlace con este campo fantástico cuántico esta matrix divina de la que habla Greg Braden y otros muchos más te dejo me dio mucho gusto compartir contigo este rato en Planeta 2013 soy Patricia Sandoval muchas gracias por acompañarnos bendiciones de la que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.